Bueno amigos, tenemos aquí un gran evento deportivo, ahí vamos el rojo, el azul, ahí lo tenemos, están practicando para esa gran pelea mundial, ahí, gracias. Hola, saludos, buenas tardes, la princesa más alta de Puerto Rico, allá tenemos. Hola, buenas tardes, saludos, ¿cómo está la juventud? ¿Todo bien? Desde Guánica, ¿dónde está la gente de Guánica? Digan adiós, gracias. Hola, saludos, buenas tardes, ¿cómo está la gente de Guánica? Aquí desde Guánica, Puerto Rico. ¿Cómo está usted, amigo, dándose la medallita? Hola, yo soy el Ultra. Ah, qué bueno, buen provecho, buen provecho. Buenas tardes, saludos. Saludos, desde Guánica, Puerto Rico. ¿Cómo está usted, caballero? ¿Cómo la estás pasando? Excelentemente bien. Qué bueno que sigan disfrutando. Hola, abuelita. Hola. ¿De dónde vienen, de dónde vienen? Ponce, ¿dónde está la gente de Ponce? Desde aquí en Guánica, con mi gente de Ponce, Puerto Rico. Viajando con Mr. Marrero. Viajando con Mr. Marrero. Digan adiós. ¡No! ¡Gol! 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 Hola, hola, buenas tardes! ¿Como la estas pasando, amigo? ¡Aahuanica, Puerto Rico, eso es! ¡Ay! ¡Saludos! Hola, buenas tardes! ¿Como la estan pasando? Que bueno, me alegro... Que bueno, en familia, ¿verdad que sí? que bueno que claro que sí que viva la gente de guanica viajando con mister marero hola hola buenas tardes hola tenemos aquí a los personajes tenemos a lola como esta lola lo lamento todo bien como estamos bien aquí con los personajes de la compañía turismo que bueno que bueno tenemos que unirnos que bueno que bueno ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!